Muy buenos días, nos encontramos en la Escuela de Leveros, aquí en Fuente de Ecuador. Estamos con el hermano Magister, instructor experto de bomberos forestales. Por instrucción del Gobernador en ejercicio, Mario Aguilera, nos encontramos justamente en estos tres días con el tema de adquirir los conocimientos y las experiencias de nuestros instructores para que estas experiencias y estos conocimientos los podamos llevar a Santa Cruz y implementarlo en todo lo que viene a ser con la Dirección de Recursos Naturales, con el Centro de Operaciones de Emergencia Departamental y obviamente poder salvar vidas, salvar flora, salvar fauna y darle un servicio a la población en los momentos críticos de desastres. Soy Fidel Medina, comandante del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, Colombia. Quiero enviar un saludo muy especial a nuestros hermanos de Santa Cruz, Bolivia y en especial al señor Gobernador Mario Aguilera. Él ha enviado una delegación de sus representantes para que nos acompañen en esta 24ª movilización, movilización del reencuentro, en donde estamos adquiriendo habilidades y destrezas que seguramente van a ayudar a fortalecer ese trabajo que ustedes vienen realizando en el hermano país de Bolivia y especialmente en Santa Cruz de la Sede.